Tele, que son pasteles Casera llegó el pastelero, lo traigo sabroso y caliente Agarren y metan el diente, ligero Lo hicimos en la madrugada y del carne o de queso es igual El gusto que usted se va a dar, mi estimada Pastelero, dame uno de queso primero Pásame el picante ligero, que ya no me puedo aguantar Pastelero, vete con el doy a tu casa Sé que tienes hambre y te cansas, pero no puedes ir El todo vacío llegará Pastelero, dame uno de queso primero Pásame el picante ligero, que ya no me puedo aguantar Que va pastelero, vete corriendo ya a tu casa Sé que tienes hambre y te cansas, pero no puedes ir El todo vacío llegar, pero no puedes ir El todo vacío llegar Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente Que pastelito yo te lo traigo caliente Comelo que cómelo, cómelo mi gente Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente Pastelero aquí llegó junto a la hora de la merienda Ay para que merendemos Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente Somos sabrosos y se vende rapidito Ven y ven y ven, compra muchachito Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente Eh abuelita, buce viejita, compres el vetecito cuando pidas pastelito Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente El pastelero nuevamente está renaciendo para toda mi gente Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente Y si me compras este pastelito se lo dejo barato Ay se lo pongo caliente Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente No me gustan los otros, si me encanta el pastelito Pastelero, vete un pastelito, pastelero bueno bien caliente Toma este pastelito, que yo se lo brindo, yo se lo brindo como él No sabes lo que tal vamos sonando ¡Sí! ¡Sí, oré! Pastelero, pasamos pastelito Pastelero, pero muy calentito Y al mío que le pongan salsa Y que le pongan salsa verde o picante Pastelero, pasamos pastelito Pastelero, pero muy calentito ¡Qué alegría tengo en ti! Ya el trabajo terminó, ya todo se vendió